Esta es la llama que encendieron nuestros libertadores. ¿Por qué creyeron alguna vez en el continente del futuro? Una Latinoamérica unida, libre y en paz. Esa llama vive hoy en nuestros corazones y vivirá por siempre en el corazón de los pueblos libres. Este es el espíritu bicentenario. Gracias. Gracias. Gracias.